¿Qué tal amigo televidente? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el buro de crédito. En México existen más de 24 millones de tarjetas de crédito y en Oaxaca solamente 400 mil personas cuentan con una tarjeta de crédito. Este número significa que son 400 mil oaxaqueños que ya están inscritos en el buro de crédito. Esto sin duda generaría adicionar a las personas que tienen un crédito hipotecario, un crédito automotriz o han tenido una tarjeta de crédito con una tienda departamental o en el último de los casos cuentan con una línea telefónica con esas empresas en las cuales se dedican al ramo de la telecomunicación. Si te encuentras en estos supuestos ya estás inscrito en el buro de crédito lo cual te va a permitir la apertura de nuevos créditos de acuerdo a tu historial crediticio. Recuerda, recientemente existen entidades federativas que cuentan con la posibilidad de generar un historial crediticio respecto a las personas que realizan el pago de la tenencia como parte del servicio de la entidad federativa. O en este último momento, en último mes, hemos visto que se están enviando por parte de la Comisión Federal de Electricidad correos electrónicos en los que te avisan respecto del pago oportuno para no ser algún tipo de víctima respecto del buro de crédito con calificaciones negativas. Pero, ¿qué son las sociedades de información crediticia? Las sociedades de información crediticia son instituciones de crédito que están autorizadas por la Secretaría de Ciencias de Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el visto bueno del Banco de México. Estas tres grandes instituciones, estos tres organismos federales, tienen como premisa fundamental la autorización para que estas empresas puedan llevar a cabo dentro de su segmento, dentro de su objetivo y su objeto social, la administración de listas de personas que han adquirido algún tipo de crédito. Esta información es tan delicada que ninguna persona puede consultar tu buro de crédito sin tu autorización. En México existen tres sociedades de información crediticia, las cuales son TransUnion de México, que es para personas físicas, es el buro de crédito más comercial que existe a nivel nacional y concentra la mayoría de créditos de las instituciones de crédito que han reportado respecto al segmento, como lo mencioné hace unos minutos, respecto del crédito hipotecario, el crédito al consumo, los créditos de nómina, las tarjetas de crédito, las tarjetas de tienda departamental, etc. También está otra sociedad de información crediticia conocida como Círculo de Crédito y por último tenemos a Donan Brastrit, que es para personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Sí, en efecto, también las personas morales y las grandes empresas cuentan con su propio buro de crédito, lo cual implica también saber cómo está su historial crediticio para enfrentar alguna obligación. Lo más importante que tienes que conocer, amigo televidente, en relación al buro de crédito son las siguientes recomendaciones. Primero, consulta por lo menos una vez al año tu reporte o tu historial crediticio. Esto te evitará ser víctima de algún afecto respecto del buro de robo de identidad y esto generaría una afectación patrimonial por el solo hecho de generar créditos los cuales tú nunca has solicitado. De hecho, el buro de crédito cuenta con servicios como Alertas Buró que te pueden anunciar o avisar a través de un mensaje de texto o bien de correo electrónico cuando existe alguna consulta que tú no la has realizado o bien hay créditos nuevos en tu historial crediticio. También es importante que conozcas que el buro de crédito es gratuito una vez al año. Tú puedes consultar por derecho, de acuerdo a la ley para regular la sociedad de información crediticia, tú y sobre el crediticio una vez al año es totalmente gratuito. También es importante que si tú tienes algún registro, cargo o crédito que no reconoces, tienes el derecho para realizar la reclamación ante la sociedad de información crediticia de que se trate, la cual dura aproximadamente 45 días. Y por último, algo muy importante, no te dejes sorprender por personas que te invitan, ya sea a través de redes sociales, a través de chats, de correos electrónicos, que te van a eliminar el registro de tu buro de crédito pagando. Esto es mentira, esto es lo que realizan las personas, es un fraude y lo que hacen solamente es generarle un menoscabo a las finanzas de las personas que se motivan por realizar algún tipo de aclaración respecto del buro de crédito. Lo más importante es que acudas con tu institución de crédito, trates de buscar una negociación y evitar al final de cuenta un menoscabo mayor a tu patrimonio. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.